Tenemos seis capas para mantener fresca la leche y estamos cerrados. ¿Por qué estamos aquí? Derechos Humanos se va a enterar. No eres humano. Los envases de Tetra Pak no necesitan conservadores gracias a sus seis capas. ¿Oíste eso? Por eso lo que está dentro de un envase de Tetra Pak está fresco. No siento las piernas. No tienes. Tetra Pak, protege lo bueno.